Buen día, estimados alumnas y alumnos. Damos inicio a la interacción número 4, que corresponde a la videoclase número 4. Para iniciar, vamos a recordar cuáles son los temas que hemos estado viendo hasta hoy. Los temas tratados fueron o han sido el género narrativo, y sus principales características. Indicamos que dentro de las características del género narrativo es que predominaba la función referencial del lenguaje porque lo que interesa es contar una historia. Posee un mundo narrado o narrativo compuesto por narrador, personajes, acontecimientos, y todo esto ocurre en un espacio y en un tiempo determinado. Y además que generalmente las obras que pertenecen al género narrativo están escritas en prosa, no en versos ni en diálogos. Si bien pueden existir estas formas de expresarse, pueden haber algunos versos, pueden haber algunos diálogos, pero lo que predomina es la prosa, es decir, escribir de recorrido donde es el narrador el que va contando todo. El otro tema que desarrollamos en la videoclase número 2 eran las formas de analizar una obra narrativa. Recuerden que las formas narrativas, como lo acabamos de enumerar, son las novelas, los cuentos, leyendas, fábulas, epopeyas, etc. Esta forma de analizar una obra narrativa podía ser desde un análisis externo, es decir, indicar cuál es el autor, en qué época fue escrita, cuál es el título de la obra, etc. Un análisis interno tenía que ver con analizar qué tipo de narrado hay, qué tipo de personaje, cuál es el espacio y el tiempo donde se desarrollan las historias. Y un ejemplo es identificar en el cuento El ruiseñor y la rosa el personaje principal, que en ese caso era el mismo ruiseñor. Y también el analizar una obra narrativa podía ser desde el análisis inferencial, información que no está escrita, pero que se extrae de lo que sí lo está. Ejemplo, la lagartija se ríe del amor del estudiante, en cambio el ruiseñor se preocupa y quiere ayudarlo. Y de todo esto puedo inferir que el ruiseñor es más sensible que la lagartija. En la tercera videoclase tocamos el tema de los símbolos en la literatura. Dijimos que los símbolos son representaciones de ideas en algo concreto. Por ejemplo, el corazón es un símbolo del amor, la balanza es el símbolo de la justicia, un quirquincho es el símbolo de la paciencia y el esfuerzo, y la serpiente es un símbolo de la maldad para algunas culturas. Apliquemos, entonces, algunos contenidos del tema de la videoclase número 4, que es el género lírico. Lo vamos a ver a través de este poema de Amado Nervo, que se llama En Paz. Muy cerca de mi ocaso, acá en este verso nos encontramos con una metáfora, porque hay un cambio de una palabra o de una idea por otra. En vez de decir que estoy en los últimos años de mi vida, digo muy cerca de mi ocaso, por eso que es una metáfora. Acá también hay otras metáforas, porque veo al final de mi rudo camino, rudo camino se está refiriendo a una vida difícil. Yo fui el arquitecto de mi propio destino, es una metáfora que se está refiriendo a ser dueño de tomar las decisiones. Y acá, en estos tres versos que siguen, podemos encontrar una gran metáfora, que usa más de un verso que es lo que se da en forma general. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosa. En estos tres versos, representa una metáfora que lo que quiere decir que todo, todos en la vida, guarda una relación de causa y efecto. Si realicé actos positivos en bienestar a las personas, voy a recibir también todo lo bueno que eso me trae. Por el contrario, si yo me porto mal con las personas, si hago daño, también la vida me va a devolver las mismas penas y los mismos daños que he causado. Acá hay otras metáforas. Cierto, a mi losanía va a seguir el invierno. Losanía se refiere a la juventud y el invierno, generalmente en la literatura y especialmente en el género lírico, en los poemas, el invierno se refiere a la vejez. Hemos analizado el poema En paz de Amado Nervo, reconociendo algunas figuras literarias o figuras retóricas que también así se les llama. Ahora realizaremos otros análisis. Por ejemplo, ¿cuál es el objeto lírico del poema En paz? Es decir, ¿de qué se habla? El objeto lírico, es decir, de lo que se está hablando, es la vida. ¿Cuál es el motivo lírico? Es decir, ¿qué es lo que despierta todos estos sentimientos con respecto a la vida? Es la paz ante la vida que el hablante lírico la encuentra justa. ¿Cuál es el temple de ánimo, el estado de ánimo del hablante lírico? Es de paz, de tranquilidad. ¿Cuál es la actitud lírica del hablante lírico en este poema En paz? Recuerden que las actitudes líricas eran tres, o son tres. La actitud del hablante lírico llamada carmínica, cuando se habla de un yo, cuando el hablante lírico habla sobre sus propios sentimientos. La actitud apostrófica, cuando el hablante lírico le habla a un tú, a un usted, a un ustedes. Y la actitud enunciativa, cuando el hablante lírico expresa sus sentimientos hacia algo externo a él, a un él, a un ella, que puede ser una persona o una cosa. En este caso, en el poema En paz de Amado Nervo, la actitud del hablante lírico es enunciativa, pues habla sobre algo, como indicamos, externo, de un ella, de un él, en este caso también, específicamente es la vida. Así como vimos formas de analizar una obra narrativa, ya sea cuentos, novelas, leyendas, mitos, epopeyas, fábulas, también podemos realizar un análisis de una obra poética. Recuerden que analizar es descomponer un todo en sus partes, y eso es lo que hemos estado haciendo en las obras literarias en general. El género lírico es el género de la expresión de sentimientos y emociones, por eso que predomina la función emotiva o expresiva del lenguaje. Entonces, estimados estudiantes, si bien los temas los dividimos en videoclase, eso no significa que no estén conectados, por lo tanto, la videoclase número 1 es importante para entender todas las que vienen, y así sucesivamente. La videoclase 1, 2, 3 y 4 están internamente, íntimamente relacionadas. De ahí que es importante que siempre vayan repasando, y si necesitan tener esos apuntes para realizar sus evaluaciones, lo pueden hacer sin ningún problema. En relación a la evaluación de este tema número 4, que es el género lírico, recuerden que también hubo un acuerdo en que se iba a repasar el género lírico, si bien lo habíamos tratado en la guía 1 y 2, no todo había quedado claro, el compromiso fue que la videoclase número 4 se refiriese específicamente a este tema del género lírico. La evaluación número 4 se efectuará el miércoles 12 de agosto. Los poemas incluidos en la videoclase deben ser leídos con atención, porque esos son los poemas que voy a utilizar yo para aplicar análisis. Pueden consultar también la guía número 1 sobre el género lírico que hicieron hace rato, hace tiempo, solo si lo desean. O simplemente ustedes se apoyan en las videoclases que se les ha enviado, especialmente en la última, en la número 4. Deben ver también el videocuerdas, que es un cortometraje que no dura mucho, 10, 15 minutos, no recuerdo bien, pero es un cortometraje bastante interesante, y yo ya les he dicho que es importante que lo vean, si bien no es un poema, pero tenemos que acostumbrarnos a relacionar distintos tipos de géneros creativos, artísticos, porque eso nos ayuda a hacer también inferencias. En el video cuerdas se muestra la historia de un niño que tiene una necesidad educativa especial, tiene una discapacidad, pero a pesar de todo es capaz de disfrutar todo lo que la vida le está entregando, especialmente cuando encuentro una amiga. Eso se relaciona mucho, ese sentimiento de luchar frente a las adversidades, a pesar de que las situaciones sean difíciles, se relaciona con el poema de Thomas Dillon, No entres dócil a esa buena noche. Por favor, espero que sean bastante aplicados, se den el tiempo de escuchar la videoclase número 4. También está el PPT, si es que lo quieren ver, ahí lo pueden estudiar con más tranquilidad. Están todas las condiciones para que le vaya muy bien en la prueba del 12 de agosto. Y cualquier duda, por favor, me la comunican. Y recuerden que el acuerdo también fue que las consultas la hagan a través de audio, para que no acostumbremos a comunicarnos de manera oral. Bueno, estimados alumnos, alumnas del primero A, B, C, D, E, les deseo lo mejor. No estamos comunicando de la manera online, pero lo importante es que usen todos los canales necesarios para que vayan aprendiendo y dilucidando sus dudas. Un gran abrazo a la distancia y que estén bien. Gracias. 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 Gracias.